Música Onzaca, tierra linda de Santander. Este municipio se encuentra en el núcleo de desarrollo provincial de Guanetá, limita por el norte con San Joaquín y Mola Gavita, por el sur y por el oriente con el departamento de Boyacá, por el occidente con Coromoro. Tiene una altura de 1950 metros sobre el nivel del mar, 539 kilómetros cuadrados hacen parte de su extensión. El número de habitantes supera los 8000, dista de Bucaramanga 187 kilómetros. Se encuentra dividido en 14 veredas. Son pocos los datos existentes sobre la historia de los indígenas que poblaron las antiguas tierras de Onzaca. Relatos que por tradición oral han llegado hasta hoy, establecen que esta palabra se deriva de un cacique llamado Unza, de cuyo término los españoles derivaron el nombre de Onzaca. Antes de la conquista, a este cacique le tributaban por lo menos 24 capitanías. A su vez, él y sus indios estaban sujetos al cacique Tundama, el gran cacique de Duitama. Los aborígenes eran gente sedentaria, con gran sentido de espiritualidad y dedicados a la elaboración de mantas de lana, a la agricultura, a la caza y a la pesca. Se sabe que a partir de la colonia Aunzaga, llegaron pobladores de Mogotes, Soatá, Tutazá, Sátima, Susacón, Cocuy y San Juan de los Llanos, entre otros. Es muy posible que la gran fertilidad de sus terrenos en aquella época motivara a los pueblos vecinos a trasladarse a la región. Se dice que la fecha de fundación de Onzaga, muy posiblemente sería el 31 de marzo de 1603. Este municipio tiene como principal vía de acceso la carretera de San Gil y como principal fuente hidrográfica el río Chicamocha. También se destacan el río Susa, Chahuaca y Onzaga. Sus mayores alturas se encuentran en el Alto de El Viejo y en Morro Pablo, ya que desde allí se dominan inmensas extensiones de Santander, Cundinamarca y Boyacá. Entre sus curiosidades naturales, solamente podemos citar la Cueva Rica. También existe una laguna en la parte oriental del municipio llamada Laguna Negra. Por su clima se permite la variedad de cultivos agrícolas, como plátano, frutos, plantas y flores, trigo, cebada, arroz y maíz, entre otros. La producción de algodón y tabaco fueron industrias lucrativas a principios del pasado siglo. Ahora, el Fique es una de las más prósperas en la región, puesto que no solamente los campesinos surten de él las actuales fábricas, sino que también exportan para Boyacá y otras regiones grandes cantidades del material. El municipio es rico en maderas y producciones vegetales. Además se encuentran yacimientos de carbón mineral, aguas termales, minas de esmeraldas, hierro, cobre, sinca, plomo, entre otros. En esta población se destacan sus calles completamente empeldadas y hay lugares que atraen la mirada de todos quienes visitan el territorio, como son la Cortadera, el Hoyo del Yarí, cuya profundidad es tan grande que se creía que no tenía fondo. Para visitar también se encuentra la Laguna de los Robos y la del Diablo. Entre sus curiosidades naturales podemos citar la Cueva Rica. Otro tesoro para visitar en un saga es la imagen de Jesús Crucificado, que es venerado con devoción por la gente del pueblo y sus alrededores. La iglesia parroquial que se conoce con el nombre del Señor de los Milagros con 300 años de existencia, encontrándose en esta el tesoro más valioso de la localidad. Y los balnearios naturales Candongas, Cueva Chulo, La Gachita, Cardonera y Playa Rica. Los onzagueños son hospitalarios, cordiales, de buen humor, valerosos, sufridos y buenos cristianos. Organizan el Carnaval Onzagueño, que se realiza el 31 de diciembre, y celebran con fe y fervor la fiesta de la Virgen del Carmen a mediados de julio. Durante las ferias y fiestas que se realizan a finales de diciembre, se rinde homenaje a la memoria de los antepasados y lo autóctono. Dentro de su programación se encuentran actividades como el Festival del Maíz, el concurso de la mejor yunta de bueyes y el concurso mazamorrero, entre otros. Destacamos como plato típico la carne asada y la mazamorra. ¡Gracias!